Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a ver cómo descargar Unity, que es un motor de desarrollo de videojuegos. Entonces, vamos a bajar este programa, pero primero dale like, suscríbete a este canal porque así me ayudas mucho y porque Unity, hay que tener en cuenta varias cosas, no solo es descargar y que funcione, sí, pero hay que tener en cuenta varias cosas que vamos a ir poco a poco viéndolas. Así que, vamos a ello. Vale, lo primero que tenemos que hacer es venir a Google, Unity 3D tenemos que poner en Google, ¿vale? Lo primero es eso, le damos al Enter y te irá a la página web de Unity, que es ahí donde tenemos que descargar el programa. Entonces, lo primero, vamos a darle aquí a descargar, ¿vale? Y vamos a descargar, descargar para Windows o ver otros planes de Unity, ¿vale? Descargar para Windows, descargar para... Le damos a descargar para Windows y aquí Unity Hub. ¿Qué es el Unity Hub? Unity Hub, a ver, Unity es el programa que utilizas para crear videojuegos, en la que también tienes que programar con C-Shark, ¿vale? Pero aparte de eso, Unity Hub es... Hay más gente utilizando Unity también y hay cosas ya creadas que puedes utilizar, guías, tienes tutoriales, un montón de cosas que vamos a ver ahora. Aquí ya se me ha descargado, abriríamos, ¿vale? Aquí, acuerdo de licencia, aceptar, program files, me parece bien, instalar. Y va a tardar un poquito, ¿vale? Instalar, instalar. Vale, finalizando el asistente de instalación de Unity Hub, ejecutar Unity Hub. Le doy a terminar. Ahora vamos a ver una cosita aquí que es importante también, que es el crearte una cuenta para la Unity Hub, ¿vale? Pues aquí te dice, welcome, bueno, está en inglés. Welcome to Unity Projects and Installation here. Sign in, o sea, loggearte o crear cuenta. Aquí yo os recomiendo, si vais a utilizar Unity, que os creéis una cuenta sí o sí. Aquí te puedes loggear incluso con tu Facebook, con tu Gmail, ¿vale? Yo me voy a loggear con mi Gmail. Aquí en el idioma preferido voy a darle a español porque es que si no... Y aquí te dice todos los datos tuyos a ver si son correctos o no, ¿vale? Vuelvo aquí a Unity y inicio sesión con esta cuenta que acabo de crearme. Vale, ya me está creando Unity Hub, vale, got it. Aquí te dice, vas a instalar en esta, aquí. Requiere 5 gigas y tienes disponible 98. 98, vale, perfecto. Y está el Unity Editor. Get Personal Edition License, no, Skype License Activation porque no lo tengo. Y Maybe Later, ¿vale? Y ya aquí se me está, esto es el Unity Hub, ¿ves? Y aquí se está activando, se está instalando, perdón, el Unity. ¿Qué es lo que ocurre? Que Unity hay mil versiones, ¿vale? Hay muchas versiones de Unity. Por ejemplo, si volvemos a la web de Unity, selecciona tu versión de Unity, visita el archivo de descargas. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí hay cosas que igual hay algún elemento que querías añadirle que igual en una versión anterior de Unity funcionaba y en el nuevo no. Y ves aquí, 2022, 11 de mayo, 18 de mayo, 24 de mayo de 2023. Aquí ya son 18, 19, 20, 21. Estos son todas las versiones de Unity que te puedes descargar. Normalmente se descarga el más nuevo, ¿vale? Pero puede ser que algunas cosas te funcionen solo con el Unity viejo. Y esto por cada año, 2022, 2021, mira, empezó aquí, 2016 más o menos, ¿vale? O puede que eso, si estás queriendo hacer algo antiguo, que se utilizaba en 2018, imagínate, pues tendrás que bajarte una versión 2018. ¿Vale? Pues este me está instalando la última versión. En Installs, aquí le puedes dar en Installs Editor, y aquí Recomended Version nos dice que esta, la que estábamos descargando antes, ¿vale? La que estamos instalando antes, 2022, 0F1. Pues bueno, Other Versions, aquí está, Pre-Releases, está en Beta, estos también los puedes descargar, ves, hay un montón. ¿Vale? Así que bueno, instalamos el Recomended Version. Community 2022, ta, 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 mira cuántas cosas tiene, ¿vale? Idiomas, quieres descargar en chino, en coreano, no nos hace falta, ¿vale? Aquí, importante, te va a descargar también el Microsoft Visual Studio Community. Visual Studio, ¿para qué queremos? Para programar, no nos hace falta totalmente, pero yo lo recomiendo por si luego queremos meter algún script o algo que queramos crear nosotros mismos, o script de otros. Y si no sabes qué es script, pues bueno, lo puedes quitar, pero yo lo recomiendo instalar también, por si acaso, ¿vale? El Visual Studio. Y nada, le damos a continuar. Aceptamos la licencia, ¿vale? Es una cosa que hay que hacer. Y ya está instalando lo que estábamos haciendo antes, pues ahora de nuevo. Bueno, que ya está ahí, medio completado. Y mientras eso se va instalando, os voy a explicar aquí en Layer. Aquí te enseña a cómo utilizar Publish Your First Mobile Runner Game Game. Para que publiques tu primer juego de móvil, de como ves aquí, de runner, ¿vale? De que hay una pantalla y vas corriendo. Estas todas cosas, Welcome to Unity Essentials, es el que recomiendo yo. Le clicamos ahí, View on Unity Learn, ¿vale? Y luego nos va a abrir una página en internet. Que está, se supone que está en inglés, a ver si nos lo cambia a español. ¿Qué queréis aprender? Unity, a ver si lo pongo aquí. Es mi aprendizaje, quizás. ¿Cómo explorar Unity? Vale, sería esto, el básico, misión básico. Le clicamos ahí. Y aquí te va a explicar paso a paso lo que tienes que hacer, ¿vale? Le das a empezar. Y aquí te va a ir explicando más o menos el menú, creación en tiempo real, qué puedes hacer, ¿vale? Y estas cosas. Descripción general, ¿qué significa tiempo real? Aquí te explica todo. Como son herramientas en tiempo real en la actualidad, ¿vale? Próximos pasos. Bueno, aquí vas viendo lo que tienes que hacer, ¿vale? O sea, has visto que no es solo el programa de Unity, es Unity, que es el programa para desarrollar, ¿vale? Que aquí lo estoy descargando. También está el Learn, ¿vale? Que ya se me ha completado en Unity Hub el programa de Unity. Simplemente en Projects, ¿vale? Haríamos a New Project. ¿Qué pasa si le damos a New Project? Great Open Project, you need to have an Active License. Necesitamos una licencia. Le damos a Manage License, ¿vale? Y nos dice, no tenemos licencia. Es que no la tenemos, de verdad. Te dice, pues tienes que activarlo. Pues tenemos que darle a Get Free Personal License, ¿vale? Que haríamos ahí. Agreed and Get Personal Edition License. Vale, aquí te dice, Donald Make More Than 100.000 in Annual Cross Revenues, ¿vale? Porque si no tienes que pagar el PRO. De momento no es nuestro caso, así que le decimos que no. Vale, ya lo tenemos. Vale, pues vamos a cerrar esto a la X. Y ahora sí le damos a New Project. Y ahora ya nos dice, a ver, en qué queremos hacer. 2D, 3D Core, 2D, aquí hay un para móvil, etc, etc. El más normal, ¿vale? Sería el de 3D Core, ¿vale? Vosotros, y le damos aquí debajo de mí aparecerá Create Project. Le daríamos ahí. Y ya nos está creando el primer proyecto nuestro en Unity, ¿vale? Vamos a crearlo. Aquí veis, este es el programa Unity. Esto es el Unity Hub, ¿vale? Tenerlo claro. Esto es algo pequeño. Unity Hub, aquí lo veis. Y esto, en Installs, esto es el propio Unity. Y veréis que aquí tarda también en crear, porque un proyecto vacío de Unity, ¿vale? Tiene como 14.000 archivos, o sea, sin hacer nada, ¿vale? Solo abriendo un proyecto nuevo, como si fuera una hoja de Word, ¿vale? Donde vas a escribir, que no tienes nada, es la propia hoja. Pues esto, en Unity, la hoja esa donde vas a empezar a crear tu videojuego, ya tiene 14.000 archivos del propio Unity, ¿vale? Así que tarda un poco en crear tu primer proyecto. Así que hay que esperar, simplemente esto. Vale, y después de un tiempo, ya me he abierto el editor, que este es, ¿vale? ¿Veis cómo se diferencia? Unity Hub, que es este, y My Project es diferente, ¿vale? Y esto ya, pues sería Unity. Y aquí ya no entro, porque esto ya sería de cómo utilizarlo, escenas, escenas, la jerarquía, el inspector y todo eso, que bueno, eso ya para otro video sí interesa, ¿vale? Pues muchas gracias por el video, darle like si te ha gustado, si te ha servido. Y nos vemos en la siguiente, ¡adiós!